Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a este su canal. Y bueno, el día de hoy, como pueden ver en el título, les traigo este videíto de compritas así muy rápidas. Y no crean que todo esto lo compré en un solo día, lo compré en diferentes días, ¿ok? Para que no piensen que fui un día y todo esto me atraje, porque la verdad no. Bueno, les quiero compartir unas compras que hice en esta tienda que me gusta mucho, que es Dollar Tree, y otras de Target. Voy a empezar con las de Target porque son como que más poquitas que las de Dollar Tree, así que bueno, espero que les guste este video. Y bienvenidas a todas las nuevas suscriptoras y a ustedes, las que siempre me apoyan, muchísimas gracias por ver. Y bueno, vamos a comenzar. Aquí tengo la bolsa de Target, así que voy a comenzar con esta. Y la verdad es que no fueron muchas cosas, pero me gustó lo que me traje. Me encontré estos organizadores de plástico que vienen divididos, no les he quitado el papelito, pero miren, ahí están. Traen estos espacios y este es un poquito más largo y estos costaron un dólar nada más en la sección esa donde todo es de uno, tres y cinco dólares. Entonces me traje como tres de estos, me traje uno de estos que es así como cuadradito y viene en, trae divisiones también en cuatro. Y este igual costó un dólar, se me hizo muy bien. También me traje este, que este es así larguito y este trae divisiones de uno, dos y tres. Y bueno, trae su tapaderita también que fue lo que me gustó y pues esto es también en un dólar. También me traje esta que se me hizo muy interesante, esta es una, déjenme abrirla, se llama pillbox, como para guardar tus pastillas, si es que tomas pastillas diariamente o si no. Bueno, para lo que yo realmente la agarré fue para traerla en la bolsa, se me hizo muy práctica, así trae una cosecita acá como de emergencia. Y bueno, de adentro se ve, déjenme ver, de adentro se ve así y se me hizo muy padre porque puedes poner, no sé, unas pastillas para el dolor de cabeza o para el, no sé, por si te duele el estómago o yo que sé, puedes poner bastantes pastillitas aquí, llevártelas en tu bolsa y por si, no sé, alguien le empezó a oler la cabeza o ustedes saben, pues ya uno trae sus pastillitas en el bolso, ¿verdad? Se me hizo bastante conveniente. Y bueno, lo último que compré, ah no, no lo último, también me compré estos que son, trae como unos frasquitos aquí, vienen tres en esta bolsita y estos los compré para los, ah, porque tengo unos pigmentos que están en bolsitas, entonces los quiero pasar acá. O si no, para hacer, no sé, tu, ya ven que muchas chicas ahorita están haciendo lo que son primers caseros o concealers caseros o pomada de cejas caseras, entonces estos sirven de mucho. Y bueno, trae tres el paquetito por un dólar también. Y bueno, pues compré, creo que compré cinco de estos. Y bueno, el último que compré en Target fueron estos organizadores que están aquí. Estos son, pues bueno, los puedes usar para tu oficina, para libros, para revistas, para tus libretas, no sé, para lo que quieras. Y bueno, también para las paletas de maquillaje sirven mucho. Y pues esos eran los únicos colores que había. Y estos ya estaban al 30, 30, al 30% de descuento. Me salieron como de 70 centavos cada uno y pues creo que están súper bien. Y bueno, eso fue todo de, sí, eso fue todo de Target. Ahora me paso lo que es a Dollar Tree. Y bueno, en Dollar Tree me compré estos que son, son como tipo de cerámica, pero me gustaron para, no sé, para el cuarto de mis niñas o para el baño o para la sala, no sé. Se miran muy, muy bonitos. Este dice Fate, que significa, pues, Fe. Y vienen con unas maripositas bien bonitas, unas flores. Se me hizo muy, muy bonito. Y también agarré este que dice Love. Y trae el mismo diseño. Están súper, súper bonitas. Y también me encontré estos. Este dice It's all about the shoes. Y este que dice Because I'm all so far. Algo así. Trae una bolsita, una mariposita. Y bueno, están súper bonitos. Y también agarré dos de estos que son para poner fotos. Ya saben que estos, pues, muchas veces nosotros los usamos. Y bueno, más que todo mis niñas que ellas, este, a veces, perdón el teléfono, a veces, este, pues, tienen fotos con sus amigas y así, pues, ya. Ahí están. Y bueno, compré también muchos esmaltes de Milani. Que son estos. Estos son los High Speed Fast Strike, que son de secador rápido. Y bueno, este es el 25 Flaming Race, que es como un coral. Este es un glitter y se llama Sugarcane número 11. No creo que alcancen a ver muy bien, pero bueno, ahí está. Este es el 550 Twinkle y es un glitter también morado con azul. Y, ay, no sé si les mostré bien este, este glitter de aquí, qué bonito. El otro es este que se llama Morning Coffee y es un color cafecito muy, muy, muy padre. Me gustó mucho. Este también es de secador rápido y es el Quick Teal número 24. Este otro es un amarillo y se llama 07 Yellow Wish. Wish, Wish, algo así. Este es el Ice Mango número 34. Y se ve así. Y por último, este que es el Mulberry Sugar. Es como un cafecito con destellitos dorados, muy bonito. Y me encontré también este Mosaic Powder de Physician's Formula. Y bueno, es así. Y así. Y también compré, oh, compré estos que, bueno, saben que yo cuando voy a lo que es este, los estudios universales, ven que está el rey de los Simpsons. Y hay muchas cosas como que en la tienda que venden. Y aquí en Dollar Tree trajeron lo que fue la colección, o sea, la familia de los Simpsons. Y me gustan mucho, así que los compré a dolar cada uno. Creo que está súper bien. Este es Maggie, Bar, Homero, Bar y... Y... Ah, no, este es Maggie. No, este es Lisa. Este es Bar. Y, um... Marge. Y bueno. Pues aquí está toda la familia Simpsons. Y creo que está súper bien. Para los que coleccionan figuritas así, están súper bien. Bueno, también encontré estos que son organizadores para anillos. Y compré este que es una zapatilla así morada muy bonita. Se me hizo muy padre. Había diferentes colores. Agarré esa y agarré esta de aquí. Y bueno, para decoración también creo que están muy bonitos. También había en forma de bolso o cartera. Y me traje esta. Y me traje esta. Había como cuatro diferentes diseños de estos. Y también me traje estas bolsitas. Que están súper bonitas. Estas sí son de como de cerámica. Y estas son para agarrar las fotos. Aquí arriba. Aquí agarras tus fotos o lo, no sé, lo que tú quieras. Pero, o simplemente para decorar. Están súper, súper bonitas. Me gustaron mucho. Agarré ese color. Agarré este otro color. Y este otro. Y se me hicieron bien bonitas. Bien bonitas. Así bien chulas. Para ponerlas así de decoración. Están muy bonitas. Y agarré también esta canastita. Que la quiero como para organizar. Lo que es como abajo del zinc de mi baño. Poner shampoos. Y todo eso que tiene uno a veces ahí. No me has botado. Y bueno. Déjenme ahorita voy por algo que se me olvidó. Ya regresé muchachas. Perdón. Es que se me andaba pasando. Estos que compré también. Compré estas copitas. Recuerdan que hace poco yo les mostré unas que compré. Y bueno. Trajeron más diseños. Y miren. Este. Son puros zapatos. Botas. De todo tipo de zapatos. En diferentes colores. Y están súper, súper bonitas. También agarré este que dice. Girls just want to have fun. Y vienen así. Como las piernas de unas muchachas con sus bolsas de compras. En color negro, rosa y blanco. Y está súper, súper bonito. Igual por un dólar. Y esta otra que dice. Princess. Trae una zapatilla con una mezquera. Una bolsa, un collar, un vestido. Y bueno. Así es toda la copita. Y por último. Este que dice. Shoeholic. Algo así. Dice. Head over heels. If the shoe fits by it in every color. Dice que si el zapato te queda. Que lo compres en todos los diferentes colores. Y miren. Trae los zapatos. Están súper, súper bonitas. Me encantaron. Y ya saben que a mí me gustan para decoración. Y ya por último. Oh. También les quiero mostrar estos shampoos que compré. Que bueno. Dicen que salen muy buenos. Y no sé. Pues quise probarlos. Este es de queratina. Este es el shampoo. Y este es el acondicionador. Son de aceite de queratina. Y bueno. Y bueno. Dicen que salen muy buenos. Tiene proteína. Que dice que hace. Que ayuda a que el pelo se vuelva resistente. Que no se rompa. También tiene aceite de argán. Y bueno. Están súper bien. Por un dólar cada uno. Y también me traje estos de Tea Tree Mint. De árbol de té con menta. No sé. Y bueno. Este dice que ayuda al freeze. Y bueno. Y a acondicionar el cabello. Entonces compré estos también. El shampoo y el acondicionador. Estos huelen a menta. Y este tiene un olor bastante rico. La verdad. Huele muy muy rico. Este. El moradito. Y bueno. Ya por último. Ahora sí. Me encontré estos pigmentos de Maybelline. Que son Color Tattoo. Yo nunca los había mirado ahí. La verdad. Y cuando los vi. Dije. Wow. Este es un verde. Este es el tono. 50 Forest Fatale. Ahí está. Está súper chiquito. Y bueno. El color es un verde. Como un verde militar. Está muy 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 bonito. Este es un dorado. Y se llama. Wild Gold. Número 25. Y es este de aquí. Así como se ve. Así es el. El color. Y por último. Este que es. El 55 Barely Brison. Y es un color beige. Muy bonito. Y pues sí chicas. Eso es todo. Por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Este videíto de compras. Ya saben que estos videos. No son con afán de presumir. Más que nada compartir. Para que ustedes. Chequen. Y si les gusta algo. Vayan. Y lo busquen. Ya saben que son compras. Muy económicas. Y que bueno. Yo les muestro nada más. Lo que a mí me gustó. Hay muchísimas cosas. En la tienda. Que ustedes pueden utilizar. Para cocina. Y todo eso. Entonces bueno. Espero que les haya gustado. Las quiero muchísimo. Les mando un beso. Este. Muchísimas gracias. Por sus comentarios. Por sus likes. Y bueno. Recuerden que si les gusta este video. Pueden compartirlo. Las invito a las. A las que no se han suscrito. Que se suscriban. En el botón que dice. Suscríbete. O subscribe. Le picas el botón. Es absolutamente gratis. Y bueno. Las quiero mucho. Les mando un beso. Y nos vemos en el próximo video. Bye.